En Alabama, el impacto de la formación ciclónica Claudette ha provocado la muerte de 13 personas. Los fuertes vientos causaron una colisión masiva en la que resultó involucrada la camioneta de un albergue de menores de edad que se incendió. Entre las víctimas se contabilizan ocho niñas. Las intensas precipitaciones de la tormenta tropical son advertidas por los expertos del Centro Nacional de Huracanes. Si miramos el potencial de lluvia aquí, puede ver entonces estas áreas brillantes que muestran la zona afectada más grande. Así que el naranja es de 15 a 25 centímetros, en rojo, que se centra alrededor de un área móvil, representa 25 centímetros o más de lluvia. Así que esto es demasiada precipitación. Algunas de estas áreas ya han recibido muchas lluvias torrenciales en las últimas semanas, por lo que hay un riesgo potencial de inundaciones. El Centro Nacional de Huracanes dijo este lunes que el ciclón ha desarrollado vientos máximos sostenidos de aproximadamente 65 kilómetros por hora. Los meteorólogos prevén fuertes lluvias e incluso tornados en zonas de Georgia y las Carolinas durante las próximas horas. Entonces, para que un fenómeno de este tipo sea designado tormenta tropical, realmente necesita una circulación de bajo nivel bien definida. Y puede ver aquí, exactamente aquí, que no es una circulación de bajo nivel bien definida. Lo que estamos buscando es que los vientos en las nubes regresen y formen una especie de círculo cerrado. Se espera que Claudette siga su desplazamiento hacia el Océano Atlántico. José Pernalete, Voz de América, Miami. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!